Buenos días a todos, este es un nuevo vlog. Hoy la idea es como mostrarles un día súper real con nosotros. Nos van a acompañar a hacer el almuerzo de hoy y tenemos que hacer mucho aseo, así que acompáñense. Hoy haremos arroz con pollo. Es un poquito demorado, pero lo bueno es que nos queda como para tres días. Hacemos un arroz con pollo como para tres días y así resolvemos el almuerzo casi en media semana. Nosotros utilizamos arroz integral para hacer más fit. Verduras congeladas porque nos da pereza comprarlas y hacerlas. Y ya tenemos estas congeladas y ya. Le echamos chorizo, le echamos salchicha. Color para darle como color. Y para el color... No me digas. No me ha de reír. Color para darle color. Bueno, sigamos. Tomate, sal, nos falta la cebolla. Pero pues toca resolver sin cebolla. Mejor así. A mi Lord no le gusta la cebolla. Y obviamente, pollo. Pollo creo que lo tenemos descongelando. Nosotros usamos los cuadrados, los contramuslos. Disculpen nuestras fachas. Nosotros todavía seguimos recién levantados. Hoy es un domingo de pereza. Vamos a hacer el almuerzo y después el aseo. Y bueno, la tarde sí tenemos que grabar cosas. ¡Saluda! Di. Hola, chicos y chicas. Se está persiguiendo una mosca. También me falta mencionar el aceite. El aceite, para que no se pegue nada. Nosotros no somos los mayor chefs. La verdad, esto es una receta de mi mamá. Y nosotros solamente la seguimos. Y pues nos queda rico. Normalmente aquí le echaría la cebolla. Pero no hay cebolla. Entonces toca así. Hacemos tres tacos de arroz, ¿cierto? Sí, bien. Pero eran seis de agua. ¿Seis de agua? Sí. Pero eran tres. O sea, eran tres de agua. Entonces era una y media. Ay, me quedé la cagaba. Sí. El peor tutorial. Normalmente si fuera arroz blanco se le echa el doble de agua. Pero como es arroz integral, toca echarle el doble de eso. El doble del doble. El doble del doble. Entonces, digamos ahí, ya sería como para un arroz blanco. Pero entonces ahora le echamos tres más para un arroz integral. Listo. A los celulares del color. Le echamos un arroz. La verdad, nosotros le echamos al arroz. Una vez escuché que aloquece había el agua y va a saber el arroz. Aquí no me sabe a nada nunca. Claro, tú. No sabe al bajito. ¿Me está bien? Sí. Bueno, y lo dejamos aquí a fuego alto hasta que se hierva todo el agua. Pues, hasta que haga como ojitos y el agua, así le dicen. Ya lo ponemos a fuego bajito y lo tapamos. Ya ahorita en unos minutos, después de que piquen como estas cosas, le echo las verduras. Antes de comenzar a pijar el chorizo y la salchicha, voy a ponerlo a cocinar el pollo. Entonces, lo que hago es como hacer un guiso con tomate. Acá necesitamos también la cebolla, pero pues no tenemos cebolla porque a mí no le gusta la cebolla. Entonces lo hago así y con un poquito, pues medio cuadro de caldo de pollo. ¿Cómo es? Caldo de gallina. Oigan, corrijo, no era caldo de gallina, sino como cubitos así de costilla. Esto es de ricostilla. Aunque yo creo que también existen los caldos de gallina, ¿no? No sé, no estoy segura. La verdad es que la cocina y yo, poco. Lo parto a la mitad, te está a mitad, lo guardo para otra receta. Que esto le da muchos ahora a las cosas. Y lo que hago es como partirlo, destrozarlo. Así. Solo. Oigan, a mí se me apagó el celular, no sé en dónde quedé, pero mientras que todo se hacía en la cocina, es hora de barrer. Se van a reír de mí porque yo uso los guantes del gimnasio, porque si no me salen como ampollas de las manos. Estaba acostumbrada a tener casa, que eran 38 metros cuadrados, y esta tiene como 65, entonces después de un tiempo me salen ampollas. ¡Pable! Como ven aquí la casa sale demasiado pelo, por los dos gatos y después de mí. Dior, vámonos de ahí, déjanos a mí. Te barro, te barro, te barro, te barro. O vas a amarrar tú. Sí, buenas, me dejan limpiar sus areneros. Y un segundo duró la arena limpia. Pues el arenero. Gracias, Dior. Y ahí enseguida fue el turno de Loki. Pueden ver un arenero limpio. Bueno, y aquí ya apagamos el arroz, porque ya, pues ya estaba listo. Entonces, esta nos quedó bajita de color, nos dimos cuenta después. Pero bueno, y acá tenemos el pollo, que ya lo voy a sacar para desmenuzar. Sí, lo siento, usamos otra olla, porque esta no tiene tapa. Les voy a sacar el pollo acá, y ahí mismo he hecho lo que ya tenía pintado. Es decir, los choricitos y las salchichas. Le damos todo como para el sabor. Mientras que desmechamos el pollo y ya. Nosotros compramos esta gallina, pues, para poner los huevos, para evitar que los gatos la dañaran. Pero ahora le cogimos un miedo, porque, bueno, los que nos siguen en Instagram vieron como en tiempo real el suceso. Pero les voy a dejar ahora con unas imágenes de cómo nuestros gatos se corretearon y dejaron, o sea, regaron todos los huevos. Parece un Pokémon. De 30 huevos, se rompieron 20. ¿20 o 25? 25. Solo quedaron 5 huevos, güey. ¡Misa horror! Y así queda nuestro arroz con pollo. Estas son las dos porciones que dejamos para otros dos días. Así solucionamos tres días muy fácilmente de almuerzo. Por si les da pereza, una forma muy fácil. Acompañamos con papitas, platanitos, bueno, y miramos con qué lo acompañamos. Voy a dar el postrecito mientras que vemos las Kardashians. Bueno, y ya estamos bañados y arreglados después de hacer aseo y darla toda en la casa el día de hoy. Y es momento de hacer más contenido. Vamos a hacer unas reacciones. Supongo que haremos TikToks. Y, bueno, a darle. Queremos reaccionar al nuevo video de Maluma, donde cuenta como que va a ser papá. Nosotros vimos por Instagram cuando como que él estaba en un concierto y reaccionaba como a ese video, como enfrente de todo el mundo. Creo que eso fue un concierto en Washington. Si no estoy mal. Vimos pedazos, pero como que Maluma estaba en la mitad de todo el video y no se ha alcanzado a ver como bien. Así que queremos reaccionar a eso. Y también reaccionar a otro video que nos pidan ahí en los comentarios. Seguramente será algo de Natanael o de Peso Pluma. Algo relacionado con el género, como que últimamente nos están pidiendo que reaccionemos. Así que acompáñenos a reaccionar. Hola, ¿cómo están? Somos Ana y Milo. Y este es un nuevo video. Y aquí terminamos este día editando una de las reacciones a las que grabamos hoy. Y por acá Milo está haciendo unos cursos. ¡Epa! ¡Adiós!